En la interpretación de la canción romántica Al Fin desde Valledupar Aquí está Romántica Al Fin Luis Carlos López Paseo de Valledupar Sí, sí, sí ¡Gracias! Ahí traigo la fuente de la dicha bañada en pasión Traigo mi gama de ternura, de canto y placer Esta es la más dulce alborada de un amanecer Esta es la poesía cantada expresada un amor Esta es la nota que esperabas de mi guitarrón Esta es la romántica versada que hace una mujer Tírame alrededor No sé si el viento atrás y su año se irá No sé si los manglares florecerán Pero por ti sé que romántica soy Ay, 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 por qué romántica soy Ay, no quiero morir de amor Ay, 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 por qué romántica soy Ay, 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 por qué romántica soy Como la primavera es a la playa Romántica 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 Como lo fue el jiquero de la nevada Romántica 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 como lo es el temblete bajo la luna plateada Así soy yo romántica así Así soy yo romántica Y que te traiga y serenata soy yo Que has alejado mi pueblo por ti Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Ay, guitarra, acompaña mi verso, te pido por Dios Ay, guitarra, ayúdame, te ruego que no hay lo que hacer Mira que le traigo del valle mi vida y mi ser Él es arrogante y al vivo y se ríe de un dolor Mientras yo dolor, silencio, romántica soy Él se burla de mi alma, que se le va a hacer No sé si yo revivo al llegar al mar No sé si es quien te encuentre la salvación No sé si un sueño se acaba al despertar Pero por ti sé que romántica soy Ay, 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 porque romántica soy Ay, no quiero morir de amor Ay, 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 porque romántica soy Ay, no quiero morir de amor Y quien te trae serenata soy yo Que has dejado mi pueblo por ti Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Romántica, romántica Romántica, romántica Como es una guitarra enamorada Romántica, romántica Como lo fue el jiquero de la nevada Romántica, romántica Como este bello pueblo Bajo la luna brateada Así soy yo romántica Y enamorada Así soy yo romántica Y enamorada Y quien te trae serenata soy yo Que has dejado mi pueblo por ti Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Y quien te trae serenata soy yo Que has dejado mi pueblo por ti Soy quien te escribe poemas de amor Dilo que soy más romántica al fin Romántica, romántica Muchas gracias Gracias, tira la vida Romántica Gracias, tira la vida Gracias, tira la vida